Por su percepción, ¿cuál piensan que es el peor país para vivir en Latinoamérica? Yo creo que donde no me gustaría vivir sería como Venezuela o Colombia. Sí, Colombia no me importa un poco. ¿Qué no le llama la atención de Colombia? Bueno, lo que escuchamos del gobierno y de esto. De lo que les llega, ¿no? Ahora mejor Colombia. Colombia no. ¿Por qué no, bolchino? Porque dicen que ahora mejor hay mucho tráfico de traorca. ¿Y no te gusta la droga, bolchino? ¿Qué pasa? Por supuesto que no me gusta. Me inclinaría por uno que me encanta, pero como he estado en él y lo he conocido, no viviría ni aunque me lo pagasen, que es Colombia. Colombia. Lo que me encantaba eran las colombianas. Y las chicas. Lo que no me gustaba eran los colombianos. O sea, las chicas sí, con todas. Los colombianos te ven un reloj aquí y te quitan el brazo. Para tanto. Pero no viviría en Ecuador. No, no. Colombia también. Venezuela muy peligrosa. Peligrosa. Más peligrosa que Brasil. En Colombia. ¿Por? Si las colombianas están re buenas. Ah, las chicas sí, pero los chicos son malos. ¿Por? Son mafiosos italianos. ¿Mafiosos italianos? No, mafia italiana muy peligrosa todavía. ¿Pero cómo sabe eso? Talía en las noticias, hermano. Las colombianas todas son buenas. ¿Se las fricó? Como plátano. Como plátano. Colombia. No sé, es porque mucha gente me dice que es un poco peligroso. Peligroso, sí. La percepción es peligro. Perfecto. ¡Olimpica! ¡Olimpica!